Que vamos a terminar con danza, me gusta esto aquí, dance En esta iglesia se danza, ¿no es cierto? Pues dile a tu vecina, muévete un poquito Porque yo voy a danzar Me gusta la pastora, eso es A danzar ¿Estás lista? Danza para tu señor Cuando has sido libre, lo primero que tú haces es danzar Hoy es Cuando cruzaron el Mar Rojo, los israelitas Lo primero que hicieron fue agarrar pandero Dale un grito de júbilo a tu Dios ¿Has sido libre en este día? Si tú has sido libre Suelta tus cargas, suelta tu dolor Yes Si tú quieres recibir bendición, empieza a danzar Aleluya Gloria a Jesús La paz Música, música Un grito bien fuerte Que se oiga hasta el cielo que aquí se adora y danzar Para tu señor Para tu señor Con el corazón Lleno de emoción y que se oiga hasta el cielo que aquí se adora Dios A ver, 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 a ver mujeres danzando Hey Si tú quieres en tu vida recibir bendición Si quieres que el derrame sobre ti la unión Si tú quieres medicina para tu dolor Si tú quieres medicina para tu dolor Que hace que se vayan la tristeza y la opresión No dudes en caer rendido en su presencia Dale toda la gloria y que no pare el alabanza y danzar Para tu señor Canta Con el corazón Lleno de emoción y que se oiga hasta el cielo que aquí se adora Dios Para tu señor Canta Con el corazón Lleno de emoción y que se oiga hasta el cielo que aquí se adora Dios A ver las que no están danzando, por lo menos que se oiga hasta el cielo Ahora este va a ser así Con las manos, con las manos Otra vez, otra vez Con los pies, con los pies Con un grito, con un grito Con las manos, con los pies o con un grito Con las manos, con las manos Otra vez, otra vez Con los pies, con los pies Con un grito, con un grito Con las manos, con los pies o con un grito Pero danzó Para tu señor Con el corazón Lleno de emoción y que se oiga hasta el cielo Que aquí se adora Y danzó Para tu señor Con el corazón Lleno de emoción y que se oiga hasta el cielo Que aquí se adora a Dios A ver con las manos Con las manos, con las manos Otra vez, otra vez Con los pies, con los pies Con un grito, con un grito Con las manos, con los pies o con un grito Con las manos, con las manos Otra vez, otra vez Con los pies, con los pies Con un grito, con un grito Con las manos, con los pies o con un grito Pero danza para tu señor Al pasito, con el corazón Llena de emoción y que se oiga hasta el cielo Que aquí se adora Y danza para tu señor Con el corazón Llena de emoción y que se oiga hasta el cielo Que aquí se adora Y danza para tu señor Y danza con el corazón Y danza para tu señor Y que se oiga hasta el cielo Que aquí se adora Dios No te pares de danzar así Para Dios Y que se oiga hasta el cielo Que aquí se adora Dios A ver una vez más Danza para tu señor Canta con el corazón Llena de emoción Y que se oiga hasta el cielo Que aquí se adora y danza para tu señor Con el corazón Con el corazón Llena de emoción y que se oiga hasta el cielo Que otra vez hay danza para tu señor Con el corazón Llena de emoción y que se oiga hasta el cielo Pero que aquí en este lugar Se adora a Dios Dios te bendiga mujer victoriosa 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 Y a su nombre